Sofía Luna, Agente Especial Sofía Luna, una joven estudiante de física, protagoniza aventuras en las que lucha contra su archivillano Otto Bancarpio, quien se empeña en sumergir a Villa Rugosa en caos total. Reclutada por la Liga Universal de Científicos contra Archivillanos como Agente Especial, Sofía Luna utiliza la inteligencia y el conocimiento de las ciencias, siguiendo instrucciones de la Agente Especial Julieta, para frustrar los planes malévolos de Bancarpio. Sofía Luna, Agente Especial, martes y jueves, 14 horas. El Canal de Morelos.